Ayer comprobamos que tenemos un gobierno que no gobierna, Sánchez solo vive en Moncloa y esto, lo de vivir en Moncloa sin gobernar, nos está costando muy caro a todos los españoles, pero particularmente también a todos los andaluces que estamos pagando las cesiones y los privilegios al independentismo. En el día de ayer Sánchez nos hizo perder tiempo a los andaluces en esa reunión porque el presidente le ha dado una patada hacia adelante, no ha previsto resolver problemas importantes que tenemos en Andalucía, como es la financiación vinculada a nuestros servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación, la dependencia. No ha querido resolverlos, por lo tanto, pero Sánchez se retrató ayer y volvió a reírse de los andaluces. Al final, un nuevo desprecio a Andalucía.